¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vengo con mucha energía, así que he grabado cuatro videitos ya y este toca hablar de cuidado de cabello. Yo sé que muchas chicas se benefician de estos videos como yo para saber qué productos son buenos, qué productos se recomiendan, cómo trabajan esos productos, si vale la pena o no vale la pena comprarlos. Así que voy a mostrar un par de productos que yo utilizo para cuidar mi cabello. Es muy importante cuidar nuestro cabello en todo momento, ya sea en el momento en que lo estás lavando, en el momento en que lo estás secando y después del secado, durante todos los días, nutrirlo con diferentes tipos de productos que vienen infinidades. Así que yo utilizo aceites, mi cabello es bien graso en la parte mayormente en la cabeza y las puntas un poco más secas. Así que yo trato de todos los días nutrir mi cabello en las puntas porque yo en un momento dado tenía el cabello mucho más claro que lo tengo ahora. Ahora lo tengo bastante oscuro y horrible, horrible. Esas puntas eran súper abiertas, súper feas, súper partidas. Así que yo dije no, eso no puede seguir así porque eso se ve bastante feo y desagradable. Así que voy a compartir un par de cosas que he estado actualizando en mi manera de bregarme con el cabello que me han funcionado y sé que a ustedes les puede funcionar. Así que si te interesa este video, espero que lo disfrutes. Vamos a comenzar con los productos de cabello en shampoo y cosas así. Yo tengo un video que ya subí en el canal y les voy a dejar el link hablando sobre los shampoos Nexus. Y la verdad son shampoos un poco gustosos pero son sumamente buenísimos. A mí me han resultado en mi cabello muy buena la aceptación que mi cabello ha tenido con esos shampoos. Me han encantado y me han cambiado como que la vida del cabello. Otros shampoos de los que quiero hablarles son estos que hace poco los obtuve porque mi amiga me los regaló y te mando un beso a Marily si estás viendo este video. Y la verdad es que son súper buenos y son la marca It's at 10 y son de Plus Keratine. Miracle Deep Conditioner Plus Keratine. Y la verdad es que son súper buenos pero considero que son demasiado de caros pero exageradamente caros. Creo que esto vale 18 dólares y trae muy poco producto. Trae más que 5 onzas de producto. Y son buenos pero no son la maravilla. Por lo menos no considero gastar 18 dólares en esto porque hay mejores productos en que invertir. Pero les quería traer una propuesta diferente a los Nexus así que estos son una buena opción si estás considerando comprarlos. Una vez que tengas tu cabello lavado pues considera aplicar una buena mascarilla. Yo en este caso voy a mostrarles la mascarilla de Macadamia Oyo. La compré en Sally. La verdad es que no recuerdo el precio. Si la encuentro en la página voy a dejar el precio por aquí en una esquinita. Porque no recuerdo el precio de verdad. Llevo bastante tiempo con ella y no se me acaba. Es súper buena y me encanta. Hay que dejarla 5 minutos actuando en el cabello. Y luego la vas a retirar. Esto no necesitas calor ni usar más de dos veces en semana. Ya que es bien fuerte. Y si la usas más de dos veces en semana no sé qué pueda pasar. Eso lo dice el pote. Así que vamos a hacerle caso. Y básicamente esto. La manera en que te dice que brega es una mascarilla de reparación profunda. Así que si tienes el cabello sumamente maltratado. Esta mascarilla va a ser una buena opción. Además que los aceites de las Macadamia es sumamente nutritivo para el cabello. Son buenísimos. Así que las recomiendo un montón. Y básicamente lo que hago es en todas las semanas yo me lavo el cabello de una a tres veces en semana. Depende de mi actividad física también. Porque no me gusta traer el cabello sucio. Y trato de un día sí, un día no. O dos días de por medio para no resecar tanto el cabello tampoco. Porque no es muy bueno lavar el cabello todos los días. Así que esa es una de las mascarillas que me doy. Y para las que no puedan comprar una mascarilla de no sé de más de cinco dólares. Porque quizás o no tengan el dinero o no consideren que es muy importante invertir en el cabello. Esta mascarilla de no sé cómo se pronuncia esa marca. Pero vamos a ponerle UCI. O no sé cómo se pronuncia. Pero solamente tiene un costo de $2.99. Y yo la compro siempre en Walmart. Pero Target, CVS, todas las tiendas así departamentales la traen. Es muy muy buena. Esta básicamente la utilizo cada vez que me lavo la cabeza. Si no tengo ganas de untarme el acondicionador regular, utilizo esta. Y es súper súper buena. Es súper económica. Y dice que ayuda 10 veces a poner el cabello fuerte y en 3 minutos. Dice que es considerable para alargar el cabello. Así que es buenísima de verdad. Los productos son buenos. Yo compré otra que es similar a esta pero tiene otros nutrientes y va con otro fin. Así que pronto la estaré probando y a ver qué tal. Pero esta es muy muy buena. Una vez que lavo mi cabello y salgo de la bañera, me lo seco muy bien con la toalla. Y aplico aceites. Me encanta aplicar aceites antes y después en las puntas. Porque esto ayuda a que mi cabello tenga nutrientes que vaya absorbiendo. Cuando el cabello está mojado hay que nutrirlo y no peinarlo porque se parte. Así que yo consideré este aceite. Que el aceite es de Mystic Divine Argon and Monoid Oil. Lo compré en Sally Beauty Supply. Y es un aceite nutritivo. Estimula al crecimiento del cabello. Dice que es bueno para dejar el cabello vibrante, suave y brilloso. Es súper bueno y solamente con una o dos gotitas es suficiente para ponerlo en todo tu cabello. Lo puedes poner en el cabello mojado, húmedo o seco. De igual manera. Es súper bueno, huele súper rico y no recuerdo el precio. Así que voy a tratar de conseguir los precios y ponerlos en la esquinita de aquí para beneficio de ustedes. Si no, les dejo el link de Sally. Cuando mi cabello lleva ya varios meses y digo esto para las que se pintan mucho el cabello. Para las que se ponen jelly, para las que se ponen cualquier producto químico que le haga daño a la hebra de nuestro cabello. Es importante hacer uso de champú clarificante. El champú clarificante lo que hace es sacar todas, todas esas partículas de químicos, cosas excesivas que hayamos puesto en nuestro cabello. Por ejemplo, el tinte es lo más principal que eso daña muchísimo el cabello. Pero nos pintamos el pelo así que este paso yo lo hago una vez al mes. Y en vez de utilizar el champú normal, utilizo este antes del champú normal y enjuago dos veces. Enjuago una vez, lo quito, luego otra vez con este mismo, lo quito, luego con el champú normalmente. Y después aplicas una mascarilla intensa para nutrir el cabello. Porque esto retira absolutamente todo, todo, todo. Desde químico hasta los aceites que tengas en tu cabello. Es súper bueno hacer este paso porque muchas veces no nos está funcionando la mascarilla. Y es simplemente que el cabello sigue capa tras capa de todo lo que le ponemos al cabello. Y hace como un grosor que no deja absorber nada de lo bueno y se queda todo lo malo. Así que es importante sacar todas esas cosas y entonces nutrir el cabello nuevamente. Vas a ver la diferencia que la mascarilla va a actuar de mejor manera. Así que este paso a mí me encanta un montón. Lo recomiendo un montón. Este es de Sally y me costó $7.99. Para aquel entonces, así que no sé cuánto estará ahora porque ya llevo como nueve meses con él. Porque esto es bien concentrado y solamente se usa una vez al mes. Y quizás lo puedes utilizar una vez cada dos meses, pero yo lo hago una vez al mes. Así que lo recomiendo un montón. Cuando salgo del baño y me termino de lavar la cabeza, también me gusta aplicar, aparte del aceite que mencioné, esta crema que es preparadora de puntas abiertas. En realidad no hay nada que te repare las puntas abiertas. Eso hay que cortarlo. Pero esto ayuda a prevenir un 80% las puntas abiertas o horquetillas o como ustedes le llamen. Y es muy bueno. Desde que estoy utilizando este producto en conjunto con todo lo que hago normalmente en mi cabello, me ha ayudado a disminuir las puntas abiertas. Aparte de que evito secarme el cabello constantemente. Eso ayuda a que no te den puntas abiertas. Ya que el calor maltrata demasiado el cabello. Y si lo tienes, si no lo nutres como debes de hacerlo, pues con más facilidad se parte y esas cosas. Así que este es súper bueno. Lo que cuesta son 5 dólares. Lo puedes encontrar en Walmart, Walgreens o en cualquier tienda departamental. Y me encanta su olor. Es súper, súper bueno, de verdad. Es un leave-in que lo aplicas como, parece acondicionador, pero lo aplicas y lo puedes dejar untado en el cabello. No deja el cabello muy graso y solamente lo aplicas de la mitad del cabello hacia abajo. Todo en las puntas. Nada en la cabeza para que no tengas el cabello muy graso. Otra de las cosas que hago para no tener que lavarme el cabello todos los días. Y quizás si me lo lave hoy, me lo seque y ya mañana tengo algo importante que hacer. Y no lo veo que se vea muy limpio, que digamos. Porque, qué sé yo, fuiste al gimnasio, hiciste ejercicio y se ve grasoso. Pues esto es muy bueno a considerar y son los champús en seco. Esto es maravilloso para esos momentos en que te dicen Mira, vamos para tal sitio y tú tienes el cabello sucio. Y tú dices, no, no me da el tiempo para lavármelo o masecármelo. Así que esto es lo que se va. Antes yo montaba polvo de bebé con una esponjita en la raíz. Y eso me funcionaba muy bien. Y esto es básicamente lo mismo. Lo único que el polvo sale en forma de spray. Esto lo vas a rociar en tu cabeza. De a una distancia más o menos así. Lo divides por secciones. Lo aplicas. Y lo dejas actuar por un minuto. Luego de un minuto lo vas a como a regar en todo el cuero cabelludo. Y lo vas a peinar. Esto absorbe toda, toda la grasa que tengas en tu cabeza. Y tiene un olor súper rico. Que además de quitarte la grasa no apesta a sucio. Así que esto es para emergencia. No abusen del uso de esto. Así que no lo consideren para todo el tiempo. Así que es muy importante tener una buena higiene. Así que este lo recomiendo un montón. Lo que cuesta son 2.99. Yo lo compré en Walgreens en ese momento. Y es súper bueno. Es de los mejores que he probado. Es suave. Me gustó un montón. Otro de los shampoos en seco que quiero mencionar. Y no quiero recomendar. Es este de la marca Beauty Fusion. Y me costó un dólar. Porque nadie lo compraba en Walgreens. Y lo tenían en Clearance. En Clearance, perdón. Y normalmente creo que cuesta 10 dólares. Es súper caro. Además súper malo. No quita la grasa. Y... Ay, no me gustó. De verdad estuve tan decepcionada. Y no debí de haberlo comprado. Porque sí pensé un dólar. Eso tiene que ser una porquería. Pero quise probar de igual manera. Así que no lo recomiendo. Otra de las cosas que utilizo para mi cabello. En el momento de secarlo. Con el blower, la blanche o lo que sea. Es este producto que ven aquí. Esto dice que es Miracle. Realmente es una maravilla. Es un milagro. Deja el cabello súper, súper lindo. Súper brilloso. Con una textura... Se ve saludable el cabello. Súper, súper bueno. Es súper, súper caro. También lo compré en Sally. Pero no me acuerdo el precio. Ay, Dios mío. Yo soy mala para los precios. Pero mala, mala de verdad. Pero de igual manera. Le voy a dejar el precio por aquí. Va a salir por ahí. Así que es un leave-in mist. Es como un spray. Sale agüita. Pero esa agüita está cubierta de diferentes tipos de ingredientes. Que la verdad no lo dice que son. Y sumamente bueno. Controla el freeze. Ayuda como protector de calor. Ayuda a los daños del cabello seco. Ayuda a las puntas abiertas. Ayuda a los enredos. A desenredarse el pelo más rápido. Y que no te salgan más enredos de lo que normalmente tenga. Así que los recomiendo un montón. Y de verdad es sumamente bueno. No es porque tenga los productos yo. Pero yo he probado montones de productos. He gastado dinero que ni se imaginan. Mi madre sin mamita. Si estás viendo este video. Tú sabes que yo lo más que compro son cosas para el cabello. Y de verdad. Todo lo que he mencionado. Es porque realmente me ha funcionado. He tenido buenos resultados. Y quiero compartirlo con ustedes. Para que ustedes tengan quizás. Los resultados iguales. Similares o mejores. Recuerden que cada cabello es diferente. Y cada cabello le funcionan las cosas de manera distinta. Así que cabe recalcar eso. Este otro protector de calor. Que utilizo. También es de John Frida. Y es súper súper bueno. A la vez que te protege del calor. Pues nutre el cabello. Y te protege el cabello contra los daños. Ayuda a bloquear la humedad. Y como ayuda a bloquear la humedad. Ayuda al freeze. Así que todos esos pelitos paraditos se van. Lo bueno que me gusta de este protector de calor. Es que no es grasoso. Como un protector que vende Sally. Que es como chinita. Que huele súper rico. Pero es súper súper grasoso. Les voy a dejar la foto por aquí. Porque es... A mí me gusta el olor. Pero es tan grasoso. Que el mismo día que me lo seco. El mismo día se ve que como si no me hubiera lavado la cabeza. Así que es súper... No me gusta. No me gusta. Así que las personas que lo utilicen. Y les funcione. Pues qué bueno por ellos. Pero a mí no me funciona. Así que yo no los recomiendo. Además que este tiene un costo de $4.99. Lo compré en Walgreens. Y la verdad es que me gusta. Tiene un olor bueno. No es grasoso. Y ayuda a proteger del calor. Y bueno chicas. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya funcionado este video. En par de cosas. Que puedan considerar algunos productos. Y si tienen otros productos súper buenos. Me pueden dejar en los comentarios abajo. Qué productos ustedes utilizan. Y me lo puedes dejar también en mis redes sociales. En Facebook e Instagram. Así que no olvides suscribirte. Dale deditos arriba a este video. Si te gustó. Que me vas a hacer súper 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 feliz. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias.